de libertad que el día de ayer de manera cobarde, que de manera chicana han presentado los asesores jurídicos del municipio de Cobija. Han pensado que los trabajadores también nos estamos metiendo el dedo a la boca, pero sin embargo hemos sabido responder y también los trabajadores y el sindicato de trabajadores de la EFSA tiene la capacidad jurídica de poderse defender en los estrados judiciales. Por esa razón, el día de ayer hemos ganado, ellos han presentado la acción de libertad pidiendo la tutela, pero sin embargo la justicia les ha negado porque la reivindicación que estamos pidiendo es justa y hemos agotado todas las instancias de diálogo. Sin embargo, ellos han querido argumentar nuevamente, indicando inclusive que teníamos secuestrado a algunos de los funcionarios acá. Totalmente falso. Los trabajadores no tenemos a nadie. Los trabajadores no somos ningún tipo de secuestradores. Los trabajadores estamos acá pidiendo nuestra justa reivindicación y pidiendo la estabilidad laboral de todos los trabajadores. El día de ayer también hemos escuchado lo que ha dicho claramente el ingeniero, el gerente de la EFSA municipal. Ha indicado que la compañera que estaba destituida y que no se la ha vuelto a contratar como él menciona. Ha dicho que si había alguna resolución por parte de la justicia y por parte del Ministerio de Trabajo, que es de incorporación a su fuente de trabajo, que él iba a incorporarlo de manera inmediata. Lo vamos a decir claramente. Aquí está la notificación en la que indica el Ministerio de Trabajo su incorporación y le da tres días para su incorporación de manera inmediata. En su momento hemos denunciado a los trabajadores el tema de la terciarización de la lecturación. Echan lodo y hacen ver que los trabajadores sindicalizados del sindicato de la EFSA son ellos los que van a hacer la lecturación a los diferentes domicilios y por culpa de ellos. A veces hay esos sesores y que salen la lecturación de manera elevada, del consumo elevado del agua. Pero sin embargo no es así. Nosotros en su momento hemos denunciado que no podían haber tercializado. Es una empresa de totalmente que desconocemos los trabajadores. ¿Quién es el dueño? Pero sin embargo que cada mes en primera cuando hemos denunciado era simplemente 40 mil bolivianos que se le pagaba. Ahora rebasa los 60 mil bolivianos.